En mi opinión, la pandemia ha puesto de manifiesto que no somos individuos que ponemos por nuestra cuenta. La pandemia ha puesto de manifiesto que las acciones que tú mismo lleves a cabo como individuo impactan en tu entorno hasta tal punto en el que el impacto de todos juntos puede cambiar el mundo. Así que yo creo que lo importante después de esto que tenemos que aprender es dejar de mirarnos el ombligo, operar todos juntos, no dejar a nadie atrás porque lo que hacemos uno impacta en el otro. Creo que venimos de una sociedad que entiende que sólo teníamos derechos y que está claro que tenemos responsabilidades, pero qué maravilla de responsabilidades si podemos ponerlas juntos al servicio de la sociedad y con ello hacer un mundo mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!